¡Con fuego papá! ¡Aquí sale el rey lagarto! ¡Con el reparo! ¡La vuelta maldita! ¡Aguanta ese quilete! ¡Aguanta! ¡Reigleteo! ¡Racio! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Se lo cerró! ¡Se lo cerró! ¡Eres de todo! ¡Llamado rey lagarto! ¡Sigue la vuelta! ¡Sigue Racio! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya manera de gozarle! ¡Vaya manera de soportar! ¡Aquí siguen los reparos calientes! ¡En un toro llamado rey lagarto! ¡En un chorito maldita! ¡Agarrándose de viento este chelo! ¡Avantando todo lo que este toro le manda! ¡Ay, retorne de fierro! ¡Se monta hacia un lado! ¡Haga hacia un lado! ¡Ay, siguen los caros! ¡Hora, compa! ¡Apriéntele, primo! TLC 9073 ¡Aborno con Meli, me indo rapidito! ¡Rapidito servicio al oficial, mi compa Dani! ¡Perdón! ¡Vámonos! ¡Vienen los lazos! ¡Vienen los lazos! ¡Sugetamos el toro! ¡Sugetamos el toro! ¡Váyanos pegando el orillo! ¡Váyanos pegando el orillo! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! ¡Pégalo, pégalo! ¡Preparad como se vayan! ¡Preparad como se vayan! ¡Oh, los paisanos! ¡Aquí lo hiciste!